esto es algo más allá del tú y yo somos uno mismo va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú sigue escuchando soy como tú y deja de sentirte totalmente solo en este vídeo date cuenta que hay algo más allá vamos a darle hola hola yo soy Val y soy como tú bienvenida bienvenido bienvenide a un nuevo episodio de este podcast muchas gracias por estar un día más conmigo una semana más conmigo un episodio más conmigo ahora desde las cabinas de Radio Ibero León no todo está dicho estoy muy contenta de estar aquí con todas todos y todos ustedes y estoy más emocionada contenta y así como que cautelosa con el tema del que les vengo a hablar el día de hoy porque yo sé que hubo un tiempo lejano en el que ser infiel se relacionaba con una mancha de labial en el cuello de la camisa de tu novio como en las novelas no o cachar a tu novia de que en el cine en pleno atascón con otra persona que claramente no eras tú el olor de perfume que claramente no era tuyo en tu pareja o ya está muy intenso pues también como las novelas cacharle un recibo de que del hotelito o de regalitos a tu novia novio novia casi que descubrir una infidelidad era todo un arte o sea no era tan sencillo pero con la evolución del mundo y la tecnología pareciera que eso de ser infiel es casi imposible o que no hay un límite entre lo que es ser infiel y lo que no y más allá de poner ya los cuernos de lleno el definir qué es y no infidelidad infidelidad pareciera estar causando muchos estragos siento yo que no nada más en mi generación sino como que en todas por eso es que de ahí surge un nuevo término llamado micro micro shitting o micro infidelidades que es justamente el tema del cual les quiero hablar el día de hoy que es la micro infidelidad tal y como el nombre lo indica tiene que ver como con esas pequeñas pequeñas cositas que uno hace estando en una relación que puede pensar que no son tan malas pero que a la hora de la hora pueden llegar a ser bastante perjudiciales para uno y para la pareja y ahí radica el dilema de si es realmente un engaño si te engaño pero no te engaño o si solamente te engañé pero poquito o realmente como que sí y que no saben verán hay un señor que es profesor de psicología de la universidad de gales de sur en reino unido que se llama martin graff que define el la micro infidelidad en un artículo como cualquier acto o comportamiento de alguien en una relación que sugiera que hay una tercera persona emocional o físicamente involucrada pero que no siempre significa que uno esté engañando a su pareja sino que es un comportamiento que puede dar pie a una infidelidad algo así como preparar el terreno sin saber si se va a dar el paso o no pero ya estar casi casi que dentro pero no da no decidirse si si ser la infidelidad completa o no las micro infidelidades se los juro que son todo un tema y es que por ejemplo en la vida real fuera de las redes sociales una micro infidelidad podría considerarse el no sé estar casado ir a de antro con tus amigos y quitarte el anillo porque pues no quieres que te espante al posible ganado que va a estar orbitando ahí a tu alrededor o no sé que sales con tus amigas y se te acerca un chico a coquetearte y tú decides seguirle el juego o sea todo es muy confuso son precisamente entonces en este caso las redes sociales la que le dan como que vuelo a la hilacha a todo este tema porque una vez que te escondes tras una pantalla todo se vuelve digamos hasta cierto punto más sencillo o fácil hasta como que te ayudan como para poner o justificar los actos malos entre comillas de una persona y es que las micro infidelidades son como que una traición chiquita y sutil y obviamente que necesitan del secreto y la discreción para alimentar el fuego de ellas y como que la tecnología nos ha permitido precisamente mantener más en secreto nuestras vidas aunque parezca que estamos constantemente publicando absolutamente todo lo que hacemos existen no sé hoy en día de que dobles perfiles archivado de conversaciones borrado de conversaciones fotos o incluso ya así como que en casos más extremos tener hasta dos celulares no yo no sé cómo hacen eso porque yo con uno me vuelvo loca pero hay gente que tiene dos celulares para ser su porquerillero en su vida el dilema con las micro infidelidades es cómo saber si es o no una micro infidelidad y fíjese que con esta pregunta incluso los expertos no logran ponerse de acuerdo y es que normalmente si estamos de acuerdo por ejemplo en que una relación sexual extramarital sí es sin duda alguna un engaño sin embargo en ese mismo consenso restringimos lo sexual y dejamos por fuera absolutamente todo lo de las fantasías coqueteos secretos etcétera o sea como les explico que incluso hay expertos que dicen que una micro infidelidad no es necesariamente mala para una pareja mientras se guarden ciertas distancias o no sean descubiertos bien cínicos esos expertos no para mí que ellos andan ahí de micro infieles o infieles completos y por eso dicen no pues una micro infidelidad no es tan mala para la pareja oigan no más eso no ellos argumentan que estas fantasías incluso pueden ser buenas o beneficiosas para liberar la mente y que de este modo tú te vas a concentrar con tu pareja 100% en el amor ay sí tú y qué más no pues en ese caso hay que cuernearnos todos y todos seamos felices porque si cuerneamos entonces lo único importante con nuestra pareja va a ser el amor en fin la cosa es que no todos en el planeta tierra tenemos los mismos estándares para lo que sí y lo que no en una relación puede que para mí no sea tema si mi novio le escribe a su ex pero tengo amigas que si se enteran que su novio les dijo siquiera un hola así cuando se la toparon en la calle ya las más cuerneadas del universo o sea de verdad esas cosas son son como que dices por qué para ti sí por qué para mí no a qué voy con esto se acuerdan cuando les dije hace unos episodios que era mega importante tener conversaciones profundas e incómodas con sus dates con sus posibles parejas antes de cualquier cosa bueno es que esto de las micro infidelidades justo forma parte de eso o sea hablar de micro infidelidades o no o sea no como que vayas a llegar con la persona decirle oye qué opinas de las micro infidelidades y que es para ti ser infiel y que no pero sí como oye como cuáles son tus límites dentro de esto o para ti que cuando se cruza cierta barrera me entiendes hubo un tiempo en que yo algo así como que salí con un chico que conocí por ahí el chico me calla muy bien muy buena persona todo pero no recuerdo exactamente cómo es que surgió el tema ya me acordé cómo surgió este chico era muy fan de león y había un futbolista que subía muchísimas fotografías con su esposa y me decía es que no puede ser posible porque él sube tantas fotos con ella y ella mira mira su perfil no tiene absolutamente ninguna y yo le decía pues ahí tiene dos fotos no pues qué tiene de malo me decía no pues es que seguramente le turbopone los cuernos y le es infiel y nada más quiere atención y no sé qué y le dije a ver o sea cómo para ti está mal que ella no suba fotos con él y que él sí suba fotos con ella y me dice pues sí obviamente le digo o sea sí digo no que vaya a pasar pero si tú y yo saliéramos a ti te enojaría mucho que yo no subiera fotos contigo y me dice sí claro o sea si tú no subes fotos conmigo es porque no me quieres porque no me amas porque me estás poniendo los cuernos y no sé qué y le dije wow 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 le dije mira personalmente yo creo mucho y sobre todo por experiencias pasadas en tener una relación privada pero no secreta le digo yo no te voy a decir que soy la persona más famosa del mundo porque en el caso sin embargo si tengo cierto número de seguidores y pueblo chico infierno grande dije la verdad es que aprendí a la mala que cuando das tanto pie a que la gente se meta tanto en tu vida y en tu relación con el paso del tiempo sienten que tienen el derecho de opinar decir y hasta exigir ciertas cosas en una relación ajena dije yo lo aprendí a la mala y literal el último novio con el que estuve duré cuatro años con él y si acaso mis seguidores en redes sociales vieron dos fotos de su cara estoy diciendo mucho le dije en cuatro años nunca subí una foto a mis perfiles públicos le dije obviamente tengo mis redes personales privadas y ahí sí había fotografías sin embargo en mis perfiles públicos no la sabía me dicen no pues seguro tú le acuerdas y le dije jamás en la vida siquiera coqueteé con alguien más ni nada de nada yo soy una persona muy fiel y muy leal desde el momento número uno en que empiezo a salir con alguien lo cual a veces me ha llevado a problemas pero no importa le dije creo yo que cada quien es libre de subir a sus redes sociales lo que quiera y como quiera si para ti está mal que tu novia no suba fotos contigo pues deberías de hablarlo desde un principio no lo crees y me dice no pues es que eso es algo obvio le dije no claro que no no es obvio y es ahí donde surge en todo este problema de las micro infidelidades lo que para mí es muy obvio puede que para los demás no y todos somos personas diferentes no puedes suponer desde un principio que todos pensamos igual hay algunas micro infidelidades por ejemplo para mí que he coincidido con varias personas que no son infidelidad como tal pero sí podrían causar cierta molestia pero se podrían perdonar pero de todos modos no está chido es el problema con esto de las micro infidelidades para mí si yo tengo un novio y me entero que está coqueteando en redes sociales o presencial o sea de que en persona con otra chava eso es una micro infidelidad o sea no lo está besando no se la está echando no nada simplemente están coqueteando para mí eso sería un tipo de micro infidelidad porque no está padre otra cosa sería besarse con otra chava ay eso es todo un tema pero siento que si se dieron un pico en la peda a lo mejor sí me enojaría pero no diría así como ay eres el peor del universo o sea no también como tener un segundo perfil secreto solo para hablar con otras chavas súper micro infidelidad no es una infidelidad completa porque siento que no está haciendo nada como que ya de lleno pero sí no está haciendo algo chido esconder conversaciones y archivar chats mandarse fotos eso para mí son micro infidelidades que obviamente pueden dar pie a algo ya más cañón como les digo esto de las micro infidelidades es todo un tema y es que a final de cuentas quien define qué es y qué no es cada uno sí pero en conjunto con su pareja no porque tu amiga le inclusa le prohíba incluso seguir a Megan Fox a su novio porque si le da follow es el peor infiel de los infieles significa que tú tengas que pensar igual y prohibirle a tu novio que le dé un follow a todas y cada una de las mujeres sean artistas sean famosas sean alcanzables o inalcanzables porque incluso eso para ti puede parecer ridículo o sea neta yo tuve una vez una amiga que no dejaba que su novio le diera follow a Emily Ratajowski o no sé cómo se dice su apellido porque se enteraba que su novio siquiera había visto una foto de ella uff el dramón que se hacía y ya era una infilio de que ay morra no es por ser una persona fea pero has visto a tu novio ya has visto a Emily Ratajowski y bueno eso nunca va a pasar además nunca se van a conocer pero bueno tampoco significa que si para tu amigo y su novia está permitido darse unos besos acá bien cañones con quien sea cuando salgan de peda en el antro para tu pareja y para ti también tiene que ser eso pues ley o sea incluso puede que para ti eso de darse un piquito siquiera no nada más sea una micro infinidad sino una infidelidad completa 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 y chao la verdad es que esto es un tema que no es fácil porque como les digo las micro infidelidades han existido desde siempre claro que era más difícil porque para coquetear o ligar como espaldas de tu pareja tenías que hacerlo de forma presencial tenías que salir al mundo real y iba a ser muy complicado que tu novio novia novia se enterara porque si alguien le decía iba a ser como y tienes pruebas o no sé o sea era muy difícil que le creyera simplemente de boca a boca el que alguien te estaba pseudo cuerneando o cuerneando y con las redes sociales es tan sencillo como que tirar piropos tirar el famoso fueguito en el instagram los famosos amigos chapulines que le llaman que aunque según ellos su mejor amigo de la vida y del alma lo aman con locura y compasión cuando tiene una novia guapa bien que le están ahí tirando los perros o sea es muy sencillo porque aparte de todo es como que la evidencia ya existe pero al mismo tiempo tú te puedes deshacer de ella y digo ya tendrías muy mala suerte si la otra persona le tomó captura de pantalla a absolutamente todo lo que le dijiste pero incluso hoy en día ya existen modos como para hacer este tipo de cosas sin que puedas tomar evidencia instagram y facebook ya tienen el modo efímero que si tú lo activas puedes mandar desde mensajes hasta fotos hasta vídeos hacer videollamadas y la otra persona no puede por más que quiera menos de que tenga otro teléfono o cámara en la otra mano o sea no puede grabar pantalla no puede tomar captura de pantalla no puede nada está chistoso porque dices tú para que las redes sociales generarían el modo efímero o sea a mí no se me ocurre como que otra función para eso más que pues poner los cuernos al otro o hacer cosas malas finalmente bien dicen por ahí que no hagas cosas buenas que parezcan malas si tú hablaste con una chava o con un chavo teniendo pareja no digo que vayas y se lo cuentes corriendo a tu pareja de hoy hablé con otra persona pero no dije nada malo no 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 está bien pero finalmente no tendrías por qué borrar esa conversación o no tendrías que ocultar algo si no existe nada malo la clave como siempre se los he dicho es hablar 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 y hablar tener conversaciones incómodas para tener relaciones sanas ser claro con el otro no jugar con el otro hablar de tus intenciones con el otro puede que lo que para ti sea malo para el de al lado no lo sea y si tú ya vas a ingresar en una relación debes casi casi que poner términos y condiciones aunque hay dos enteros en una relación al final es una relación y no se vale lastimar o salir lastimado porque no existe o porque hay una falta de comunicación háblenlo desde el inicio obviamente si tú y tu pareja deciden estar en una relación abierta pues eso ya es agua de otro barril o no me acuerdo cómo se dice ese dicho pero el punto es que ya es otro tema las relaciones abiertas el poliamor etcétera como que están excluidas de este tema de los micro infidelidades porque ahí ellos mismos incluso creo que están muy conscientes de sus términos condiciones límites y demás no permitas que tu relación o que tu mundo se altere por no haber hablado las cosas desde un principio por no ser claros siempre 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 habla las cosas y no te lo dejes para hasta el final o hasta que ya pasaron las cosas entonces pues hasta aquí llegó el episodio del día de hoy espero que en redes sociales del podcast arroba soy como tu pod en las de radio bero león radio bero león y en las mías que me encuentras como vale bigotes nos cuentes qué es para ti una micro infidelidad si alguna vez tú has tenido problemas con alguna micro infidelidad y o incluso alguna conversación chisme ajeno pero sin dar nombres y muchas especificaciones porque en el internet todo mundo se conoce pero si nos encanta el chisme tú cuéntanos en las redes sociales platícanos cómo lo ha sobrellevado y demás espero que te haya gustado este episodio que hayas conocido un nuevo término yo soy val soy como tú escuchas esto del de las cabinas de radio bero león no todo está dicho bye bye